¿De dónde nace la nube? La nube nace de esos requerimientos empresariales que tenemos hoy en día. Temas de flexibilidad, temas de elasticidad en los servicios, temas de disminución de costos, aprovisionamientos globales. Hablemos un poco de diferentes ejemplos. Un ejemplo, una empresa de retail. Una empresa de retail vende servicios en ciertas estaciones. Hablemos de la Navidad, de octubre a diciembre. En esta época del año, ellos venden más. Ellos venden más artículos y hay más usuarios. Necesitan unas capacidades mayores, servicios de infraestructura muy altos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir vender. Primero, cuando llegue a enero, febrero, otras épocas, estos servicios o esta empresa X no va a utilizar todos esos recursos y va a bajar su demanda. Si tuviéramos temas de on-premise, como tal el on-premise, vamos a tener que tener un data center, unos servicios de infraestructura, bastante robustos a través de la época, de las diferentes épocas. Estos servicios no nos van a dejar bajar la cantidad de esos recursos. ¿Qué pasa con la nube? La nube nos va a permitir tener esos servicios flexibles. Vamos a poder subir en Navidad y bajar hacia enero. Ahora pongamos otro ejemplo. La empresa Y quiere abarcar nuevos mercados. Está trabajando el mercado de Estados Unidos o Norteamérica y quiere irse hacia Sudamérica y tener mercados en Colombia, Perú, Venezuela, otros países donde no tiene mercado. Si tuviera un tema on-premise, tiene que colocar data centers en esos países para tener una mejor latencia. La latencia es ese tiempo que se demora en conectarse las aplicaciones con los servidores. ¿Qué pasa allí? Yo voy a tener que generar un equipo, comprar servidores como tal, y esto me va a costar. Si me voy a la nube, la nube ya me provee esos servicios. Yo no voy a tener que comprar un tema, un data center o tener un equipo en sitio, sino que los voy a arrendar. Aquí hablamos de dos conceptos importantes. El tema del CAPEX y el OPEX. El CAPEX como tal es ese capital expense. Es cuando yo compro, yo tengo un tema, un servicio comprado y esto me va a servir para mí nada más. El OPEX se vuelve un tema operativo, lo que yo pago mes a mes por utilizar esos servicios o por tener esos servicios. Aquí estamos hablando puntualmente, la nube nos permite pasar a ese OPEX. Ya no necesitamos tener una inversión muy grande, sino utilizar el OPEX para pagar nuestros servicios a la medida que los vamos utilizando. Nos volvemos más flexibles. Un ejemplo claro de cómo nace la nube es Amazon. Amazon era una empresa que vendía artículos y libros hacia la época del 2000. Ellos tenían un equipo de desarrollo interno que necesitaban capacidades de infraestructura, temas de servidores, temas de almacenamiento. El equipo de infraestructura como tal hizo un desarrollo para que los desarrolladores puntualmente pudieran aprovisionar ágilmente estos servicios, que no tuvieran que hacerlo con un proceso largo y demorado, sino que fueran autosuficientes. Al desarrollar esta habilidad como tal, pensaron que esto lo podían vender para empresas. Y así nace uno de los servicios más grandes de Amazon, AWS. AWS es uno de los servicios que vende 40 billones de dólares actualmente. Es muy grande y es autosuficiente. ¿Cómo nosotros nos podemos favorecer de este servicio? Podemos utilizar la nube de Amazon o cualquiera de las nubes y tener servicios flexibles, poder pagar por lo que estamos utilizando. Esta es una invitación que yo les dejo para que ustedes aprovisionen servicios en la nube, bajen costos y mejoren sus servicios de locación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!